Hola, muy buenos días. Hoy miércoles 14 de agosto de 2024. Una reflexión a las damas emprendedoras que se buscan la vida. La reflexión es la siguiente. Es un gran riesgo tener una sola fuente de ingresos, ya sea que cambies tu tiempo por dinero, como las consultoras de Abon, una empresa del siglo XIX que quebró ayer. O ya sea que tengas todos los huevos en una sola canasta, como las intervenciones que han habido últimamente en Costa Rica del CONACIF, siendo la más reciente la de la financiera de ESFIN. Por todo eso, te recomiendo que tengas múltiples fuentes de ingresos y que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Recordando que el sistema financiero costarricense es muy sólido y no es un problema sistémico, justamente como es un sistema sólido con muchas normas, entonces a tiempo se hacen estas intervenciones para minimizar las pérdidas de las personas, de los inversionistas, de los acreedores y de los empleados. Bueno, si tienes alguna duda, recuerda que soy docente, analista y asesor financiero independiente. Me puedes contactar al 611-8665 en Costa Rica. Chao, chao. Rafa Villagut.